La más importante de las habilidades blandas es el equilibrio emocional. Uno tiene que saber manejarse frente a imponderables que siempre resultan en el devenir de la labor que uno desempeña. Las emociones son importantes para poder reaccionar en forma acertada y ecuánime. Bueno, según mi experiencia, las más valoradas tienen que ver mucho con el liderazgo, que los colaboradores puedan también trabajar en equipo, también que trabajen con pasión por lo que hacen. Que tengan profesión al trabajo, buscamos que sean personas responsables, personas que hayan logrado una experiencia no solo laboral, sino una experiencia profesional y que esas experiencias o esas competencias blandas las apliquen. a futuro en la organización. Los niveles de tolerancia son muy importantes, ya que vivimos en un mundo altamente dinámico, en el cual nos empuja cada persona a ponernos nuevas, a repensar nuestras nuevas estrategias de afronte día a día.